Hola, yo soy Carol Rivera y les doy la bienvenida a Gente Como Usted, un espacio creado para todos ustedes por Franja TV, donde ustedes tendrán la oportunidad de conocer cuáles son los hobbies, las actividades favoritas que practica esa persona que es su colega, su optómetra y que a diario lo vemos en el consultorio atendiéndolo a usted, que es su paciente o compartiendo con usted a diario diferentes actividades. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Gente Como Usted. En el día de hoy las cámaras de Franja TV se trasladaron a Chile. Allí pudimos conversar con diferentes contactólogos quienes nos contaron un poco acerca de sus hobbies y su vida personal. Vean ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Espinosa, soy contactóloga de Santiago, Chile. Trabajo para una óptica que se llama Gonzalo Cortés, una óptica de tradición familiar de muchos años en el mercado y ahí estamos trabajando y estamos adaptando lentes de contacto. Trabajo para una óptica que se llama Gonzalo Cortés, una óptica de tradición familiar de muchos años en el mercado y ahí estamos trabajando y estamos adaptando lentes de contacto. Me encanta correr. Yo corro tres veces a la semana, me gusta el ejercicio, es mi manera de agotar un poquito las tensiones. Eso es, hago ejercicio y corro. Tengo una hija maravillosa ya de 20 años que está en la universidad, comparto mucho con ella, somos muy partner. A ella también le gusta mucho el ejercicio, así que salimos juntas. Me gusta mucho bailar también, así que disfruto de la vida. Me habría encantado estudiar teatro, soy una actriz frustrada, digo yo, pero la verdad que utilizo la parte histriónica que yo tengo para poder comunicarme con la gente, con los pacientes, porque además de la contactología yo vendo óptica, o sea, es una óptica, administro esta óptica y además veo la parte de contactología, entonces tengo mucho contacto con las personas y esa parte del histrionismo, de poder hacer social con ello, me ha servido mucho. Patricia Magnelis, mi nombre, yo soy de Argentina, docente en la parte, en la Universidad de Morón, estoy en las cátedras de adaptación de lentes de contacto, de ejercicio profesional, de anatomía y fisiología del ojo y aparte de ortóptica en la carrera de la licenciatura en óptica oftálmica. Soy licenciada óptica técnica y optómetra. Hago de ama de casa y me dedico justamente a, bueno, a disfrutar del tiempo libre, me gustan los deportes, justamente el tenis es uno de los deportes que me gustan y pasear, pasear en diferentes lugares y viajar también es lo que más me gusta, ¿verdad? Me gusta cocinar, falta un poquito de tiempo para cocinar, pero justamente las pastas me gustan, carnes y lo que es la parte de pescados justamente también, todo. En realidad me gusta lo que hago, lo hago con muchos deseos, con muchas ganas y me gustaría seguir enseñando, justamente que eso, que seguir aprendiendo, que es algo maravilloso para mí. Muy bien, les cuento que el pasado 20 y 21 de julio se llevó a cabo el cuarto congreso nacional y el tercer congreso internacional de salud visual en Quito, Ecuador. Pues bien, las cámaras de Franja TV tuvieron la oportunidad de hablar con algunos especialistas y conocer un poco esa parte humana y divertida de cada uno de ellos. Aquí una nota para todos ustedes. Buenas tardes, yo soy Alfonso Mojica Ramírez, optómetra colombiano, graduado en México, estoy en el CAE en Ecuador ya hace 25 años y aquí estamos haciendo una labor en docencia y en el trabajo normal de supervivencia que es un laboratorio de lentes de contacto que se llama Eurovision. Esta es una empresita familiar, donde yo soy el que manejo eso, pero a la hora la verdad no soy gerente, digamos que manejamos todo, mezclando todo en la familia. Podemos hablar en singular, muchos, muchos sueños. Ahora que estoy en Ecuador mi sueño es poner la optometría ecuatoriana a nivel de la optometría colombiana. Yo logro eso, me sentiría realizado, porque este país me ha recibido muy bien y yo quiero darle también algo de lo mío. Además de trabajar, juego tenis. Disfrutar, eso se llama un tenis social, donde bromeamos, jugamos, chévere, pasamos bien. Mi nombre es Juan Pablo Chacón, actualmente trabajo en la clínica Santa Lucía, acá en Quito. A mí me gusta el básquet, el squash, el fútbol cuando puedo, el boli, pero especialmente el básquet es mi deporte favorito. Bueno, ahora mucho la música, me gusta la música alternativa, ahora el rock alternativo está muy en boga, así que esos temas que a veces me dedico mucho a veces a grabar videos y pasar con los amigos. Nosotros tenemos una familia muy grande y eso en Sudamérica se ve bastante. Mi familia tiene, nosotros tenemos siete tíos y somos como 35 primos, entonces era genial porque en la juventud con mis primos pasábamos de arriba a abajo, así que yo pienso que la familia era lo más importante. Soy Marcela Felizola, optometra de la Fundación Universitaria San Martín de Bogotá. Actualmente soy la directora científica del laboratorio Profel. Tengo muchos sueños, tengo muchos sueños y el más grande sueño de mi vida es ser feliz con lo que tengo y con lo que no llegaré a tener. Mi tiempo libre me gusta consentirme, me encantan los salones de belleza, me encanta que me consientan el cabello, cepillarme, me encantan las mascarillas, que me consientan esas cosas y lo que más disfruto en mi tiempo libre es ver películas y leer. Y me gustan las manualidades, me encantan las manualidades, entonces me encanta el porcelán y crón, me encanta el punto de cruz, me encantan bordar pañuelos. No lo hago porque ahora no tengo mucho tiempo, pero cuando puedo hacerlo retomo estas actividades. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Los esperamos en una próxima misión de gente como usted para tratar esos temas que le identifican a usted y conocer al especialista tras la bata. ¡Gracias!